Las películas que funcionan como precuelas de otras más conocidas siempre tienen la misma maldición. Es un gran problema con el que tienen que lidiar estas películas que narran una historia previa a la que conocemos todos. Lamentablemente, Furiosa, la precuela de Mad Max Fury Road no puede escapar a esta trampa. Pero, ¿eso la hace una mala película? Analicémoslo. La maldición a la que me refiero ya la conocen. Al narrar el pasado de una historia conocida ya sabemos cómo puede terminar y cómo no puede terminar. Es muy, muy difícil hacerlo de otro modo. Ya sabemos cuál va a ser el destino de todos los personajes que conozcamos en la película y cómo tiene que acomodarse el status quo para amoldarse al de la original. Si vieron Fury Road y si quieren saber mi opinión acá está este video ya van a saber que 1. Furiosa sobrevive 2. Que Immortan Show sobrevive 3. Que los hijos de Immortan Show sobreviven 4. Que la ciudadela no está en peligro 5. Que la ciudadela gasolina y el criadero de balas van a ser recuperados Pero, punto 6, y lo más importante a lo que se refiere esta historia ya sabemos que Furiosa no va a regresar a su hogar porque ya sabemos el destino que le espera a su hogar y eso es clave para entender el conflicto principal. Ahora bien, antes de meternos en ese territorio voy a dejar una opinión general de la peli sin spoilers. Al igual que Fury Road, esta tiene una fotografía increíble un montaje increíble y una banda sonora increíble. También tiene unos efectos prácticos impresionantes y una puesta en escena que es 10 de 10. George Miller vuelve a repetir el trabajo cuidado al detalle que hizo con la anterior y es un director que sabe muy bien cómo dirigir actores cosa que vuelve a verse acá. Quien más resalta, en mi opinión, es Chris Hemsworth con un maquillaje facial muy inteligente para hacerlo ver más grotesco. El tipo muestra un rango actoral como villano que no le daba crédito después de hacer de Thor y otros de sus papeles de héroe tonto. Anya Taylor-Joy también está bastante bien aunque no puede escapar de tener que hacer una representación de la actuación de Charlize Theron que fue quien originó el personaje. No está mal, pero no destaca tanto como Ayla Brown la que interpreta a la furiosa niña y que para mí lo hace bastante mejor. El único punto definitivamente negativo es que es demasiado larga. Especialmente el segundo acto le sobra fácilmente media hora. Ahora sí, pasemos a analizar el guión pero antes les pido que si les gusta el video le den un like, o sea un me gusta y si les gusta el contenido que hago en el canal y todavía no se suscribieron, que se suscriban. Para ustedes es solamente un click para mí es un golazo. A diferencia de Fury Road esta precuela tiene una trama un poco más compleja en la otra teníamos a Furiosa llevándose a las novias de Immortan Joe de vuelta a su hogar verde y floreciente para después descubrir que no existe más y tener que regresar a la ciudadela para ocuparla. En el medio de todo eso está el personaje de Mad Max. En esta ocasión de hecho Max tiene un cameo lo vemos de lejos y de espaldas y dan a entender que salva a Furiosa de morir en el desierto y no, no está interpretado por Tom Hardy. Bueno, en esta historia a Furiosa la secuestran de su hogar como ya sabíamos y su madre va tras ella para matar a todos los secuestradores así no llegan con su líder, Dementus y le cuentan sobre el oasis donde viven ellas. La madre termina sacrificándose Furiosa no escapa cuando puede y tiene varias oportunidades de hacerlo y la niña termina prisionera de Dementus aunque nunca le revela la ubicación del oasis. Dementus junta un ejército y va a la ciudadela pero es incapaz de tomarla por la fuerza así que decide en vez de eso invadir la ciudad de la gasolina matando al hermano de Immortan. Luego hace un trato con Immortan quien se queda con Furiosa como una potencial esposa. La chica se escapa, se hace pasar por varón y se cría en la ciudadela como un mecánico más. Ahí conoce al pretoriano Jack que maneja el Warrig ese camión gigante que vimos en la peli anterior. Él la toma como pupila, crecen, se enamoran, etc. Mientras tanto Dementus demuestra ser muy incompetente para gobernar una ciudad así que decide tomar por la fuerza el criadero de balas. Después de eso el plan es ir por la ciudadela. Así van todos a la guerra muere Jack como ya suponíamos por lo que vengo diciendo de la maldición de las precuelas y ahora Furiosa tiene dos razones para querer vengarse de Dementus después de que él mató a su madre y a su novio. Este villano ataca a Immortan Joe y en todo el desmadre Furiosa aprovecha para ir a buscarlo en solitario y matarlo como ya suponíamos por la maldición. Entonces sí, en comparación esta trama está más elaborada. Furiosa primero tiene el objetivo de regresar a su hogar pero antes que eso tiene el objetivo de vengarse de Dementus. ¿Por qué no sólo el primero? Porque ese objetivo de querer volver a su hogar es parte de la trama de Fury Road así que acá nunca tiene el potencial de concretarse. Entonces ese objetivo es otra víctima de la maldición de las precuelas. Cuestión que Furiosa no quiere volver a su hogar sin antes matar a Dementus y después va a dejar pasar varios años antes de decidir volver a ese oasis. Supongo que es el tiempo que tardaron en construir o reconstruir el War Rig que es el único vehículo que pueda aguantar semejante viaje. Aunque al War Rig de Fury Road se lo ve bastante más viejo y usado que el modelo de esta peli. En fin, cuestión que el objetivo de ella es vengarse de Dementus. Ahora, para completar el conflicto principal veamos el objetivo de él, el antagonista. Dementus quiere conquistar las tres ciudades del Wasteland y ahí ya tenemos un punto en contra porque no condicen demasiado bien lo que quiere el protagonista y el antagonista. No están alineados sus objetos de deseo. Esto es algo que hizo mejor, por ejemplo, la última película del planeta de los simios si quieren verla hasta acá. Furiosa quiere venganza y Dementus no se acuerda que ella existe. Si Dementus fuera el protagonista su antagonista natural sería Immortan. Así que los guionistas deberían haber alineado los objetivos de Furiosa deberían haber alineado el objetivo de Furiosa con el de Immortan. ¿Cómo? No sé. A ver, pensemos. Furiosa conocía personalmente a Dementus. Ella podría haber revelado su verdadera identidad a Immortan y él darse cuenta de que en ese momento en la historia durante la guerra ella pasaba a ser un recurso muy ventajoso para eliminar a Dementus. Así que Immortan podría haberle prometido a ella que le iba a dar el nuevo War Rig o sea, el camión para que ella sea la nueva conductora si a cambio lo ayudaba a matar a Immortan con el conocimiento personal que ella tenía de él. Furiosa aceptaría esta propuesta porque primero que nada ya lo quiere matar a Dementus. Y segundo porque si ella se convierte en la conductora oficial del War Rig como vimos que lo es en Fury Road entonces le resultaría más fácil robárselo para volver a su hogar. Así de simple se pueden alinear los objetos de deseo del antagonista y el protagonista. Porque de esta manera Furiosa necesita evitar que Dementus conquiste la Ciudadela porque si él consigue su objetivo ella pierde el suyo. En cualquier caso la película funciona bien a grandes rasgos a pesar de eso. No es mala pero es inferior a otras de Mad Max. Sin embargo no puede evitar la maldición de ser una precuela de saber cómo tiene que terminar de saber qué le va a pasar a cada personaje y por esa razón es demencial que dure dos horas y media. No hace falta alargar tanto una historia que ya sabemos de qué va. Y les pregunto a ustedes ¿Qué otras precuelas consideran que sufren esta misma maldición? Déjenmelo en los comentarios. Les agradezco un montón por terminar de ver el video y también les agradezco a los miembros del canal si es que se recuperaron los que tenía después del lío que me hizo YouTube y Google con respecto a cuánto vale un peso argentino con relación a un dólar norteamericano. En fin. Les recomiendo la última review que hice y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Corte!